Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a una sesión más de danza árabe. Hoy veremos los pasos básicos egipcios. El primero que vamos a aprender es un golpe de cadera hacia arriba y hacia el frente. Es importante que cuando llevemos el pie adelante, sea izquierdo o derecho, no lo hagamos abierto, es decir, que no se vea esta separación. La rodilla tampoco debe ir a las diagonales, sino en una pose mucho más decente y elegante, de esta manera. Y hacia el frente. Este paso lo podemos hacer con una leve inclinación del dorso hacia atrás. Pasos de este estilo, con el golpe lateral. Nuestra pierna derecha va relajada. Y un golpe fuerte. Ponemos todo el peso en nuestra pierna y pie izquierdo. Como van nuestros brazos. Como si con mi cabello recogiera en forma de hebilla. Y doy un golpe. Generalmente acompañamos con la mirada el movimiento. También podemos hacerlo en L. Hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Música Por supuesto, estos golpes de cadera también van hacia atrás. ¿Qué significa? Que doy un golpe de cadera hacia atrás, estoy de espaldas a mi público y golpeo con la cadera hacia atrás. ¿En qué posición van los brazos? Mi brazo izquierdo estirado y mi brazo derecho va en esta posición y con la mano doy un movimiento junto al cachete. Es importante que en este paso miremos siempre a nuestro espectador. Cambiamos del lado. Cuando este paso lo hemos dominado podemos hacer unos adornos con el cabello de la siguiente manera. Es importante tener mucho cuidado con este paso porque puede llegar a marear y hacernos perder el equilibrio. Cuando tenemos listos golpes adelante, al lado y hacia atrás podemos empezar a hacer el uno y medio. ¿En qué consiste el uno y medio? Cadera arriba, abajo, arriba y saco la pierna. La técnica de este paso es subir la cadera, bajarla, subirla y dar un golpe recto con el pie. Es importante mantener un empeine, es decir, pies totalmente estirados, que los dedos no se vayan hacia arriba o no hacer este movimiento. De mostrar la planta, sino la pierna larga. Con empeine, llevamos los deditos de los pies hacia adentro. Vamos a evitar que en este paso lo hagamos a los lados o hacia afuera. Vamos a hacerlo siempre recto. Y al dominarlo, empezar a hacer giros. En este paso también podemos tener una inclinación hacia atrás. Una secuencia combinada sería como la que sigue. Eso ha sido todo por hoy. Espero que disfruten y que por supuesto recuerden antes y después hacer un calentamiento y un estiramiento. ¡Gracias!